... Continuamos, buenas noches de nuevo en Abierto por Vacaciones hoy viernes, acabando la semana, prácticamente también el mes, hoy es el 29 de julio y continuamos con más temas que tratamos, como siempre, aquí en este magazine a lo largo de todo el verano. Vamos a hablar también de, ya saben que estamos hablando de sociedad, de cultura, de política y en el caso de los sindicatos, que también de vez en cuando nos van dando toda esa información, todo lo que van trabajando muchas veces con las empresas, con los trabajadores y también con el propio ayuntamiento. Hace poco se firmaba también un convenio que ahora nos van a explicar porque ha venido el representante, en este caso de UGT, el secretario provincial, como es Javier González. Javi, buenas noches. Buenas noches. Secretario provincial, aunque trabajando aquí en UGT en Egin, no son pocas las cosas que lleváis entre manos, y explícanos en primer lugar esta firma del acuerdo, el convenio por la utilización de las instalaciones que habéis firmado en el ayuntamiento recientemente. Sí, bueno, el convenio se firmó ayer y además se gestó en el seno de la mesa por el empleo y el objetivo que tiene es compartir el uso de ese centro de formación que se construyó ya hace bastantes años y que está infrautilizado. El objetivo es precisamente poder derivar acciones formativas al municipio de Egin para que trabajadores desempleados y trabajadores ocupados puedan realizar acciones formativas dirigidas a mejorar su cualificación y mejorar su inserción laboral en un caso y poder acceder a otros mejores puestos de trabajo a los que tienen ya un puesto de trabajo. La intención es mejorar precisamente la cualificación y tenemos mucho interés también para derivar al municipio de Egin pues acciones formativas dirigidas a mejorar la prevención de riesgos laborales, mejorar la formación en prevención de riesgos laborales para intentar aportar lo necesario para disminuir las cifras de sinestralidad laboral que con motivo de la crisis o con la excusa de la crisis se han relajado las medidas de prevención dentro de las empresas y hemos visto cómo repuntaban los accidentes de trabajo y creo que es fundamental incidir en ese apartado. Bueno, nosotros como sindicato hemos utilizado las herramientas que hemos tenido en la comarca y año a año hemos traído cursos de formación como los que se han desarrollado en Las Carihuelas años atrás de formación turística eran cursos que gestionaban la ONG de trabajadores y efectivamente este convenio nos va a dotar de otra herramienta muy importante que es el centro de formación para poder traer otra oferta formativa diferente que pueda servir precisamente a demanda de los trabajadores para una mejor inserción y una mejor cualificación. El centro de formación municipal que se va a poder utilizar es un buen acuerdo ya no solo para el sindicato en sí sino para todos los ciudadanos y para todos los trabajadores o todos los alumnos que quieran impartir o asistir a estos cursos que tengan unas instalaciones adecuadas. Estamos en verano en una época donde ya sabemos que muchas veces a nivel institucional el trabajo flojea o se relaja un poco pero sí que sabemos que a nivel de trabajo o a nivel aquí en el sector agrario que hay muchas contrataciones por el tema de los temporeros los sindicatos sabemos que también estáis ahí un poco al quite y no sé si os relajáis en verano o precisamente todo lo contrario, Javi. No, no hay una relajación en los sindicatos puesto que las campañas agrícolas acarrean también ciertas prácticas empresariales fraudulentas como son la no cotización de esas jornadas reales o de la totalidad de jornadas reales a estos temporeros que redunda directamente lógicamente sus cotizaciones y dificulta el acceso a prestaciones por desempleo por cotizaciones reales. Así como también se vienen realizando prácticas fraudulentas que denunciamos a inspección de trabajo como las que he explicado anteriormente en el sector de la construcción que se suelen cortar contratos con motivo del periodo de vacaciones y reactivar una vez que pasa el mismo. Entonces son prácticas... Pero en vacaciones pagadas por el Estado, ¿no? Con el paro. Sí, efectivamente. Entonces son prácticas que se suelen dar en este periodo del año y que generan reclamaciones que nosotros tenemos que atender y así atendemos en nuestras sedes de estos trabajadores que se ven afectados por este tipo de prácticas. Entonces este tipo de actuaciones cuando se detecta no solo por la vía jurisdiccional sino también por un contacto directo que tenemos con la misma inspección de trabajo se le transmite directamente al jefe de la inspección para que actúen en consecuencia y evidentemente podamos ir reduciendo este tipo de prácticas que consideramos que no solo es lesivo para el trabajador sino también para el sistema porque deja de ingresar recursos necesarios por ejemplo para pagar las pensiones, las prestaciones por desempleo. Eso te iba a decir, ¿no? Que como es la relación con la inspección de trabajo porque ya no solo por el bien del trabajador sino muchas veces por el bien común de todos los ciudadanos bueno, pues estas prácticas ilícitas de algunos empresarios pues provocan precisamente que se ingrese menos dinero supongo que la inspección de trabajo agradece esa colaboración y que es lo más efectivo contra estos empresarios que todo hay que decir son los menos, ¿no? los que hacen estas prácticas ilícitas pero que se aprovechan del sistema y de sus propios trabajadores son las multas creo que a veces incluso se han llegado a cerrar empresas suspensiones ¿qué se hace? ¿qué es lo más efectivo en todo este tiempo que habéis comprobado vosotros para que estos empresarios no reincidan y no vuelvan a hacer eso año tras año? ¿qué es lo que más les impone? bueno, la actuación de la inspección es fundamental en este tipo de casos con el régimen sancionador que establece la ley y desde luego la comunicación que tenemos tanto con inspección de trabajo como la seguridad social es una comunicación directa y fluida que pone antecedentes a estos órganos de los fraudes que detecta el sindicato y evidentemente, como bien apuntaba, si quiero dejar claro son los menos estos empresarios que utilizan estas malas praxis y desde luego nosotros en los foros que tenemos de diálogo social trabajamos diariamente con los empresarios de Albacete precisamente para que este tipo de actuación sea reprendida no solo por la parte social que representan los trabajadores sino también por la representación de los empresarios evidentemente, la actuación de la inspección es fundamental para sancionar, corregir este tipo de actuaciones y evitar que se dé este fraude en las contrataciones no solo en el sector agrario, sino en todos los sectores inspección de trabajo está actuando mucho con, como sabéis, la contratación temporal y a tiempo parcial ha crecido mucho con motivo de la reforma laboral y inspección de trabajo está haciendo mucho hincapié en los controles de entrada y salida de estas personas que ostentan este tipo de contratación dentro del comercio, dentro de la hostelería en cualquier otro sector entonces hay un seguimiento férreo a cuestiones de calendarios laborales y control de entradas y salidas en la jornada normal Nos hablas de la reforma laboral y siempre que te invitamos te preguntamos por ella y ahora estamos otra vez, o continuamos mejor dicho, sin gobierno la reforma laboral precisamente parece ser que es uno de esos motivos por los que no se consigue una gran coalición o un acuerdo de varias fuerzas políticas una reforma laboral que se aprobó en mayoría absoluta en esa época pero solo por un partido como fue el Partido Popular el resto de partidos estaba en contra los sindicatos también nos hayan mostrado desde el principio en contra pero Javi, el Partido Popular sí que dice que ha funcionado no ha sido el resto de partidos es decir, desde los sindicatos que tenéis datos objetivos estéis viendo un poco cómo se hacen estos contratos cómo se hacen estas condiciones en este tiempo porque ya podemos hablar de se puede hacer una valoración de aplicación digamos, algo de tiempo ya con esta reforma laboral ¿cómo ha repercutido en el trabajo? Pues en el mundo laboral la reforma laboral del 2012 ha sido un cataclismo para las condiciones laborales de este país en absoluto ha propiciado la creación de empleo sino todo lo contrario en sus inicios hubo pues una secuencia interminable de despidos amparadas por la misma y en la actualidad lo que estamos viendo que está derivando pues en una creación de empleo precario de muy temporal y de muy baja calidad que está generando lo que pues ya se conoce como trabajadores pobres trabajadores que tienen un trabajo pero que no pueden con el resultado de su trabajo no pueden mantener a su familia ni atender las necesidades básicas para poder subsistir ese es el producto de esa reforma laboral y que desde luego pues reiteradamente e incansablemente venimos pidiendo la derogación de la misma y que se forje una legislación laboral acorde para que la creación de empleo sea una creación de empleo estable y de calidad que permita a las familias a los trabajadores desarrollar su proyecto vital y eso solo se puede hacer de la mano de los agentes sociales en una mesa de concertación adecuada de diálogo social donde se gesten unas políticas pues que sean ajustadas y den solucionar el problema que tenemos en este momento de ningún gobierno tenga mayorías absolutas o no las tenga no puede tomar este tipo de decisiones que afectan tan negativamente al colectivo de trabajadores de este país y así lo hizo en el 2012 el Partido Popular desoyendo lo que los sindicatos y el resto de fuerzas políticas le decían y creo que el nuevo gobierno que salga de estas últimas elecciones y espero que salga un gobierno pues tenga tiene la obligación de rectificar y abrir las mesas de diálogo para gestar esa política y que empecemos a generar empleo pero ese que es empleo pues sea empleo de calidad empleo estable empleo a jornadas completas con los salarios acordes a nivel de vida y desde luego que también pues establezcan las líneas estratégicas necesarias para que las empresas tengan sus apoyos y se pueda generar empleo y reactivar económicamente los sectores que son muy importantes Eso lo habéis o lo habéis podido ver también aquí en Egin en la provincia ese empobrecimiento de la clase trabajadora ¿habéis visto casos concretos o sectores donde se aplica más aquí en nuestra comarca o ha sido a nivel general? No es generalizado hemos visto como además mes tras mes cuando hacemos el análisis de las tasas de desempleo y los niveles de contratación que solo el 8% son contratos indefinidos y en el 92% son contratos temporales y más del 50% son contratos a tiempo parcial Evidentemente haciendo una comparativa con años anteriores de contratación vemos que hay un punto de inflexión que es el marco legislativo que establece la reforma laboral y que propicia que este pues estas moledas contractuales pues sean las más generalizadas puesto que tienen ese digamos sustento que es el marco legislativo del cual nosotros pues queremos que se derogue y que se negocie uno más acorde que equilibre las relaciones laborales y que sea más justa para los trabajadores evidentemente En la anterior legislatura ya ha pasado también un año desde que está este nuevo equipo de gobierno hablamos ya a nivel municipal Javi os quejabais o varias veces tanto vosotros como comisiones obreras de que no se había abierto esa mesa de diálogo de que no no era fluida la comunicación de que por parte del gobierno no escuchaban a los sindicatos y sí que es verdad que con este gobierno nos habéis dicho alguna vez que han cambiado un poco las tornas o pues estáis más contentos no sé ahora mismo si se han abierto esas mesas si estáis dialogando sí que sabemos también que se está el convenio marco creo que también lo tenéis por medio a nivel personal el nivel el personal laboral ¿cómo es esa relación con el gobierno municipal un año después de que han entrado el nuevo equipo de gobierno al municipio? Bueno en este tema el cambio ha sido de 180 grados lo único que pretendíamos tanto en el pasado como en el presente es intentar aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el desempleo en el municipio de Llin tenemos unas altas cifras de desempleo que requieren del esfuerzo de todos y para eso hay que abrir el diálogo social con las agentes sociales y con una administración donde también esté representada todo el color político todos los partidos políticos del municipio para que entre todos podamos gestar las mejores medidas para la generación de empleo la reactivación económica aún teniendo muy claro antes y ahora que las competencias del ayuntamiento en esta materia son muy limitadas pero sí tienen la obligación de disponer de los elementos necesarios para facilitar la reactivación económica y la creación de empleo y se ha creado se ha reactivado la mesa por el empleo que era una demanda de este sindicato y desde luego trabajamos activamente dentro de su seno junto con todos los restos de agentes sociales y partidos políticos para que se atiendan pues las necesidades que básicamente la creación de empleo en nuestro municipio que sufrimos una tasa de empleo muy alta y desde luego el talante o las líneas de comunicación son otras que entendemos que son las que tienen que ser en este momento que no pueden ser lo que había en el pasado una cerrazón que no pudimos hablar ni tratar ningún tema de interés general de los trabajadores con el anterior equipo de gobierno y que ahora pues tenemos las puertas abiertas de alcaldía y unos foros adecuados para poder hablar y llegar a acuerdos en beneficio de los trabajadores desempleados y de los trabajadores ocupados evidentemente la negociación colectiva es otra de las parcelas que tenemos abiertas se está negociando el acuerdo marco y el convenio y ahí pues defenderemos la postura de los trabajadores para que como a nivel provincial se ha llevado a cabo pues se revaloricen los salarios que es el momento de que el poder adquisitivo de los trabajadores pues empiece a recuperarse y mejore las condiciones laborales que han sido pues el funcionariado y el personal laboral pues en estos años de crisis han sido uno de los colectivos más danificados que se restituya o se pague en la parte proporcional de la paga esta de 2012 que se tiene que restituir y evidentemente pues se preserven todos los derechos de los trabajadores públicos También ha habido cambios en FEDA en los últimos tiempos con el nuevo presidente aquí a nivel local la nueva directiva y también te iba a preguntar por ello la relación con los empresarios y con las empresas La relación con los empresarios en este caso con Corrado es una relación buena igual que con Artemio en Albacete es el al margen de las negociaciones que podemos llevar en los distintos sectores para poder llegar y materializar acuerdos como los convenios colectivos pues es una comunicación fluida y además es un esfuerzo creo que las relaciones entre los agentes sociales empresarios y sindicatos debe ser siempre una relación de diálogo fluido porque además estamos en el mismo barco sin empresas no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresas queremos que las empresas progresen que se reactiven económicamente que puedan mejorar en investigación y desarrollo que puedan internacionalizar sus servicios y sus productos y así crear mejores empresas de más alto poder o de más alta calidad y evidentemente que generen un trabajo que sea más estable y de calidad para los demandantes de este municipio y evidentemente en ese esfuerzo estamos trabajando con la Federación de Empresarios de Albacete y queremos seguir en esa línea tenemos nuestros puntos de encuentro y de desencuentro evidentemente la negociación colectiva pues ha costado mucho que entendieran que en este año debía ser el año de la recuperación puesto que ellos ya la identificaban así y los convenios colectivos pues deberían al menos recoger una subida de un 1% de media y así se están firmando los convenios provinciales prácticamente tenemos la negociación colectiva cerrada a excepción de algunos convenios pues que faltan algunos flecos y otros convenios como el convenio de Vinícolas que nosotros hemos dejado de firmar porque creíamos que el esfuerzo que se había hecho por parte de la patrona todavía era insuficiente puesto que el esfuerzo que habían hecho los trabajadores años atrás pues había sido mucho más elevado que el de la patrona en este momento pero como he dicho antes el diálogo es fundamental mantenerlo porque estamos en el mismo barco las empresas necesitan de trabajadores bien formados cualificados que puedan dar un valor añadido a sus productos y desde luego los trabajadores necesitan empresas que creen que den estabilidad y que creen unas condiciones laborales adecuadas para desarrollarse como todo el mundo quiere su proyecto vital a nivel como sindicato como UGT también os habéis visto salpicados en estos últimos tiempos Javi por ataques políticos o denuncias casos de corrupción en Andalucía con los cursos de formación aunque sí que es verdad que en los últimos tiempos se está hablando menos de eso no sé si la situación se ha solventado totalmente aunque da procesos judiciales ahora mismo porque también se ha atacado directamente el prestigio ya no de UGT sino el prestigio de los sindicatos se ha intentado crear una imagen donde desde el sindicato se aprovechaban del propio sistema eso fue hace unos años se ha ido arrastrando y creo que de vez en cuando sale alguna otra noticia seguro que tú estás más enterado de estos temas ahora mismo cómo están todos estos procesos Sí, bueno productos de esas mayorías absolutas hubo un objetivo concreto que era desgastar la representación legal de los trabajadores concretamente los sindicatos de clase sufrimos sobremanera unas campañas mediáticas dirigidas a desgastarnos en el medio que nosotros desarrollamos nuestra actividad que era en el medio laboral y evidentemente los procesos que se abrieron judicialmente judicialmente se tienen que cerrar vemos porque nosotros hacemos ese seguimiento no solo de Andalucía sino de otros casos que salpican también a los empresarios en este caso como el caso de Madrid y vemos cómo se están sobreseguiendo los temas y las reclamaciones que se nos imputó en el pasado en Andalucía el Tribunal de Cuentas de Andalucía hace poco emitía un dictamen que no veía ningún tipo de uso negligente o fraudulento del dinero destinado a la formación por parte de UGT en los años a los que se hacían referencia estas denuncias pero evidentemente nosotros respetamos los fallos judiciales y si alguien ha hecho algo mal pues lo tiene que pagar aquí y en toda organización que se preste democrática como puede ser un partido político un sindicato nosotros vamos a intentar siempre hacer las cosas con la mayor transparencia y con la mayor diligencia posible para gestionar los fondos que recibimos como el caso de los fondos de formación para que sean la utilización que se dé pues sea la más efectiva y la más correcta posible y den los mejores frutos en este caso como hablábamos al principio que los cursos de formación pues sirvan en el gym para cualificar o recualificar a los trabajadores desempleados y a los trabajadores desocupados que puedan propiciar que puedan acceder a un puesto de trabajo en un caso que puedan acceder a un puesto de trabajo y en otro que puedan acceder a un puesto de trabajo mejor puedan promocionar en su escala entonces evidentemente nosotros somos muy críticos internamente en la unión general de trabajadores en último congreso ha creado un órgano para que eso te iba a preguntar bueno la que te delante es que igual que le pregunto a los políticos que pasan por aquí te iba a preguntar a ti si tenéis algún tipo de estatutos o de normas internas donde podéis localizar a gente bueno pues que malversa o que utiliza mal los fondos que pueden llegar públicos o que hace algún tipo de corrupción porque muchas veces nos enteramos por la prensa o directamente cuando ya es una causa judicial le preguntaba también a los políticos y te pregunto a ti que por qué no se intenta o si es tan difícil localizar a esas personas que también entendemos que son las que menos las que intentan bueno pues aprovecharse de su puesto para éticamente incluso legalmente actuar mal ¿podéis hacer los votos desde el sindicato? ¿tenéis esas sanciones? ¿tenéis expulsiones? ¿tenéis algún tipo de...? bueno nosotros tenemos el comité de garantías que efectivamente en el momento que detecta un caso de estos pues separa a esta persona en cuestión o a estas personas que han actuado si tiene que llegar a juicio antes incluso los separamos directamente pero aparte con el objetivo de ser más transparente desde el último congreso se ha aprobado pues un comité de personas externas al sindicato que no tiene ninguna vinculación que pues vigilan o velan miran estudian todo lo que es la estructura sindical desde una óptica independiente para emitir su informe sobre las buenas prácticas y las buenas actuaciones del sindicato UGT tenemos como una especie de comité externos al sindicato designado unas personas muy concretas que estudian y fiscalizan al sindicato su acción sindical su día a día para precisamente que estas malas praxis nos den al margen de los controles internos que tenemos dotados por nuestros estatutos como son la Comisión de Garantía que cuando detecta una cuestión de esta o de otras otras prácticas que no sean correctas pues separen de forma inmediata a esa persona o personas del sindicato y la vida sindical y evidentemente también es ese órgano que se aprobó en el último congreso el que como sindicato como organización sindical pues nos van a fiscalizar internamente de forma continuada para que ponga en valor el trabajo de cientos de miles de sindicalistas que muchos de ellos de forma altruista desde su puesto de trabajo desde su crédito horario pues trabajan por el sindicato y por sus compañeros precisamente para equilibrar las relaciones laborales para defender los derechos y para orquestar pues un entorno laboral más adecuado más seguro con un reparto de riqueza más justo y que consigamos entre todos pues unas condiciones laborales óptimas que es por lo que luchamos como un sindicato de clases y además como sindicato de clases no solo trabajamos por los derechos de los trabajadores que tienen ocupación sino por eso estamos siempre en las mesas de diálogo trabajando y fomentando políticas por los trabajadores que por desgracia no tienen una ocupación están desempleados y es lo que nos distingue de esos sindicatos digamos de sector especializados en un sector que solo atienden pues las demandas de ese colectivo en cuestión los dos sindicatos de clases tanto comisiones como UGT pues abarcamos todo el espectro de las relaciones laborales y evidentemente nos preocupa mucho los derechos laborales pero también nos preocupa mucho que esos desempleados puedan encontrar un puesto de trabajo y por eso dedicamos mucho de nuestros recursos a fomentar las mesas desde el arco social de las cuales emanan pues esas posibilidades de desarrollo económico y de creación de empleo entre los sindicatos la relación es buena Javi porque también hemos oído algún caso incluso aquí en EG o en la comarca de que habéis tenido algunas diferencias en los tratamientos de algunos casos concretos ahora mismo como en la relación nosotros como sindicato de clases somos adversarios en el campo de las elecciones sindicales y somos pues una sola voz a la hora de defender los intereses de los trabajadores nos presentamos en las mesas de negociación con criterios únicos las mesas de negociación me refiero con las distintas administraciones cuando llegamos a los convenios colectivos las mesas de negociación cada uno presenta su plataforma lógicamente intentando ahondar en la consecución de mejores condiciones laborales y desde luego el día a día estamos juntos como entidades que estamos juntas pues tenemos nuestras fricciones en el campo de batalla pero la unidad de acción la tenemos muy clara sobre todo en Albacete cuando hay que hacer frente común lo hacemos además con toda la pues con toda la fuerza que nos permite los medios de los que disponemos y además goza de buena salud en este momento hay una coordinación pues muy grande y entiendo que así va a seguir siendo a pesar de que tengamos nuestras diferencias en cuestiones puntuales en cuestiones de elecciones sindicales en algunas empresas en cuestiones de negociaciones de convenios en algún sector pero desde luego la unidad de acción en Albacete goza de muy buena salud y creo que además tiene que ser así en beneficio de los trabajadores y de los desempleados de esta provincia del municipio de Egin hemos estado hablando al principio de muchas actuaciones concretas que tenéis aquí en Egin en la comarca aunque lógicamente es más fácil hablar a nivel general también porque a nivel político se actúa a nivel general y repercute en casos que son muy similares entre sí hablábamos de las consecuencias de la reforma laboral pero también te quería preguntar por la otra gran reforma que también ha tenido mucha polémica ha levantado muchas suspicacias sobre todo entre los trabajadores del sector como en la reforma educativa ha habido muchas protestas y ahora mismo sabemos que también seguís trabajando con ellos con los profesores con el personal de la enseñanza ahora mismo cómo está qué frutos se está dando esta reforma educativa y ya de paso pues coméntanos a ver si tú también eres partidario de ese gran pacto por la educación que proponen algunos para que todos los partidos se pongan de una vez de acuerdo y se dejen ya de cambiar las leyes cada vez que entre un gobierno es la postura más lógica es lo que nadie se entiende como no ha podido gestarse ya a estas alturas y el nivel de desarrollo que tiene este país evidentemente lo que no se puede permitir es que dependiendo del color político del gobierno de turno pues deroguemos una ley de educación y pongamos otra con unos cintios ideológicos bastante notables dependiendo del gobierno de turno como he dicho antes evidentemente ahora mismo el sector de la educación como el de la sanidad como otros sectores necesitan de acuerdos de estado que eviten que además o propicien que se desarrollen esas leyes puesto que hay algunas leyes que no se terminan ni de desarrollarse ni de implantarse cuando quieren terminar pues ya hemos cambiado el gobierno y no derogan las leyes que entonces evidentemente las protestas por la implantación de la LOMCE eran respaldadas por el sindicato porque entendíamos que segregaba que no implementaba que no incluía que destiraba más recursos a una educación que a otra que habían ciertas situaciones que no debían de darse y hemos estado protestando y igual que protestamos por una ley que consideramos injusta también queremos que no se cambie continuamente esta ley por poner el ejemplo que estamos hablando y que se llegue a ese pacto de Estado que todo el mundo demande por pura lógica que sea una ley adecuada adaptada inclusiva de todos los sectores de la sociedad y que pueda dar los mejores frutos para los alumnos que cursan ese tipo que cursan las distintas fases de la educación y que no se vean afectados por un cambio de ley de procedimientos que dependa en este caso del gobierno de turno entonces un pacto de Estado de la educación como de la sanidad son fundamentales y creo que es lo que tiene que estar en la agencia política del siguiente gobierno que nos toque de turno y evitar precisamente un cambio de leyes cada vez que tengamos un cambio de gobierno que además va en detrimento de nuestra educación impide el desarrollo de la misma e impide llegar y conseguir los objetivos que se pretenden con un sistema educativo a los niveles europeos y como tiene que desarrollarse en un país avanzado como es España Javi pues bueno son muchos temas como nos dice los que seguís trabajando tanto en verano como en el resto de épocas del año así que bueno pues seguiremos invitándote seguiremos hablando contigo ya sabemos que muchas veces nos pasáis esas notas de prensa o nos convocáis incluso a comparecencias para informarnos de cosas muy puntuales no sé si para terminar tienes alguna nos puedes informar algún trabajo o alguna actuación urgente pendiente que tenéis aquí en Egin o en la comarca con alguna empresa con algún sector en concreto estáis trabajando o seguís trabajando con temas genéricos no bueno el día a día de las empresas lo mantenemos pues en primera actualidad nosotros trabajamos no solo en el desarrollo de la representación sindical en las distintas empresas por fortuna en este momento no tenemos ningún conflicto abierto con ninguna a destacar eso es positivo eso es positivo lo que sí que pues queremos incidir y por eso de la firma del convenio era mejorar las acciones formativas puesto que es una zona donde el desempleo pues tiene una notable incidencia y queremos traer formación porque entendemos que es una herramienta muy válida para recualificar a los trabajadores desempleados y poder facilitarle la inserción laboral queremos trabajar en esa línea desde el sindicato favoreciendo también la orientación desde el mismo y desde luego pues trabajar aportar nuestra granito de arena para poder reducir esas tasas de desempleo cuestiones puntuales en las empresas he dicho que en este momento el nivel de conflictividad no va más allá pues de las reclamaciones que puedan surgir del día a día en las relaciones laborales cuando uno no está de acuerdo con sus indemnizaciones o con su despido o con las cantidades que cobra es algo bastante rutinario pero que tiene su continuidad en el tiempo y desde luego es una de las de las pautas que el sindicato pues atiende y marca durante todo su año y desde luego pues tenemos muchísimo trabajo las condiciones laborales se vieron desequilibradas y afectadas por esa reforma laboral y lo estamos sufriendo de forma muy notable en los trabajadores con pérdida de derechos y con unas condiciones que son pues en muchas ocasiones muy precarias y tenemos que cambiar ese marco legislativo para que esas condiciones puedan mejorar y para que los trabajadores tanto ocupados como desempleados unos puedan conseguir un puesto de trabajo y otros mejores sus condiciones creo que es fundamental y eso vamos a seguir reclamándolos a los gobiernos de turno Javi pues muchas gracias por venir aquí y contarlo a Televisión Egin y a todos los espectadores de la comarca gracias a vosotros Secretario Provincial de UGT Javier González que nos ha explicado bueno pues este trabajo que llevan día a día dentro del sindicato de UGT aquí en Egin en la comarca bueno y a nivel provincial como nos hablaba precisamente por su cargo Javier González nosotros prácticamente así acabamos el programa de hoy eso sí queremos acabar con una noticia ya le estamos avanzando algo por las redes sociales por el Facebook y por el Twitter que queríamos preparar algo especial este año ya sabemos que son muchos ingenieros los que se desplazan muchos de vosotros bueno de dineros tobarreños gente de toda la comarca que nos sintonicéis incluso por los móviles o desde vuestro lugar de vacaciones por internet que queréis estar al tanto de lo que ocurre en vuestros municipios pero este año pues también hemos querido ir a buscaros así que bueno pues el próximo miércoles 10 de agosto es el cartel bueno que hemos realizado vamos a estar ahí en la playa de Lopagán en San Pedro del Pinatar una de las playas o de los municipios que más visitan los sellineros en estas vacaciones vamos a hacer un programa especial abierto por vacaciones desde allí desde la misma playa desde el paseo donde estarán presentes pues también representantes la propia alcaldesa de San Pedro del Pinatar concejales representantes también de este municipio hablaremos también de Llin de los señores que están ahí animamos a todos los que nos estén viendo que vayan a estar de vacaciones que se acerquen vamos a estar toda la mañana realizando ese programa y además vamos a sortear también ese tambor ese tambor con la túnica los palillos el cinto todo lo vamos a sortear ahí entre todos los que se quieran venir den unos redobles un racataplá vamos a sortear también ese tambor y el equipamiento completo en la playa de Lopagán así que apuntaros esa fecha el próximo 10 de agosto haremos el programa desde allí desde la playa de Lopagán en San Pedro del Pinatar estáis todos invitados Egin, Tobarra Albatana Untur Fuente Álamo bueno y todos los pueblos que también nos veis sabemos de la Sierra del Segura sois muchos los que queréis acercaros pues allí allí vamos a estar y por supuesto pues también muchos que nos veis por internet que sois tamborileros de Jumilla de Mula de Morataya que también venéis allí bueno pues a animaros y enseñar y enseñarnos como se toca el tambor también en vuestros en vuestros pueblos que luego los sortearemos así terminamos desearles que pasen un feliz fin de semana nos vienen ahora pues como decimos fines de semana también intensos en cuanto a actividades nosotros intentaremos estar en todas y el lunes a partir de la luna y media aquí otra vez en los estudios de Televisión Egin hasta el lunes